No la consulta! Esto es el Estado de Ciwa. Esto es el Estado de Ciwa. Esto es el Estado de Ciwa. No la consulta! Nosotros como pueblos originarios rechazamos de pleno la consulta indígena porque no se ajustan los estándares internacionales. ¡No la consulta! ¡No la consulta! Es darle más facilidades a las empresas para intervenir en nuestro territorio. Eso es lo que está haciendo ese proyecto de ley. Darle más facilidad a las empresas para intervenir. ¿Y a nosotros nos consultarán? ¡No! En este momento, el gobierno quiere privatizar las tierras. Y eso significa que van a entrar las transnacionales a nuestro territorio. Todo lo quiere modificar, pero para las empresas extractivistas, para que entre las humeras, las empresas inmobiliarias, etc. Todo es venta, todo es negocio. Y no se considera nuestra cosmovisión, nuestra identidad, la relación que tenemos con la tierra, la relación que tenemos con nuestros antepasados, con la memoria colectiva. No se preocupa de entender el lenguaje de las comunidades indígenas. Y eso está pasando en este gobierno, en el gobierno anterior, y en muchos gobiernos. Año tras año, sufrimos todo este tipo de violencia. ¡No la consulta! ¡No la consulta! ¡No la consulta! ¿Cómo salvaguardar para las futuras generaciones? ¿Cómo conservar el recurso hídrico? ¿Cómo mantenerlo libre de contaminación? Esa es nuestra preocupación. Y de ahí que el rechazo a esta consulta indígena, la cual le quita las garantías a los pueblos originarios. Más bien permite que las transnacionales puedan adquirir o dividir los terrenos para comprarlos. Y con eso se acaban las comunidades indígenas. Con eso se vulnera el 169, se vulnera lo que dice la ONU con respecto a los derechos de los pueblos originarios. Estamos muy conscientes de nuestra tierra, la amamos. Por lo tanto, la vamos a defender. Siempre vamos a defender nuestro territorio, nuestro matrimonio, que es lo que nos hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros ancestros. Por eso hoy día dijimos no. Rechazamos la consulta indígena.